¿Qué es el virus? Esto es lo que se conoce desde la medicina como el herpes, el cual es un virus y no una bacteria. Cabe aclararlo y se divide en más de ocho tipos. Esta vez nos centraremos en el herpes labial, causado por el virus simple tipo 1. Este es uno de los más comunes, por eso es importante diferenciarlo del tipo 2. El herpes labial no tiene nada que ver con enfermedades de transmisión sexual y el simple 2 sí tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual y se transmite mediante una relación sexual. Es el simple 1, el simple 2. El simple 1 es más labial y el 2 ya sabemos que es genital. Son diferentes los motivos causantes del herpes labial por el virus simple tipo 1 y hay que saber identificar sus síntomas. ¿Qué diferencia el tipo de herpes dependiendo de las características? Las ampollas del simple 1 son ampollas pequeñas. Como tal sabemos que el virus del herpes tipo 1 es un virus que da o por estrés o por ansiedad o porque tenga muy bajita las defensas. Siempre consultar al médico cuando veamos cualquier lesión tipo vesícula, tipo ampolla en la zona de la cavidad oral como también en la zona genital. El virus tipo 1 que causa el herpes labial, a pesar de no ser algo de gravedad, tiene la misma capacidad de contagio y transmisibilidad. Ambas tienen el mismo foco de contagio, sea por contacto piel a piel, sea por la relación sexual o en el caso del simple 1 que es después del parto o después de la misma lactancia materna. Pero entonces como tal no es algo grave como tal en las enfermedades desde que sí se haga un tratamiento a tiempo.